Vamos a hacer un poquito por la alegría, para desgrar un poquillo la ala de esta, ¿no? Vamos allá. 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 Tram, 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 tram Me dicen que no me quieren y yo te adoro Ay, eres mis cinco sentidos, la que más quiero Ay, eres la rosa blanca, dueña de mis sueños Eres la más hermosa, ay, cuánto te quiero, cuánto te quiero Yo no me voy contigo porque no tengo barca, tampoco tengo remor Ay, tiriti, tram, 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 tram Tiriti, tram, tram, tram Tiriti, tram, tram, tram Olé, olé, viva Ca y viva Málaga Chato, Antonio Gracias, Pedro